Le saluda el abogado Amadeo Peralta. El Censo Nacional de Población y Vivienda empezará en todo el país a partir del 10 de noviembre hasta el día 23. Es bueno que sepa que en virtud de lo que prevé la ley del censo, la ley 596, el censo es obligatorio para todos los ciudadanos que se encuentren en territorio nacional. También por disposición expresa de los artículos 22, 29 y 30 de la ley, cualquier persona que no suministre los datos que piden los empadronadores estaría incurriendo en una violación a la ley. El artículo 22 establece la obligatoriedad en el suministro de la información que se le está pidiendo, pero también el artículo 30 de esa ley prevé penas privativas de libertades de seis días hasta tres meses de prisión para cualquier persona que boicotee las labores del sistema de empadronamiento. Es oportuno que el país sepa eso y porque en algunos momentos se ha visto algunas campañas donde incitan a las personas a que no se censen. El tema de la haitianización con el censo eso no ofrece ningún peligro porque a nadie le van a entregar una cédula, a nadie le van a entregar un carné. El censo simplemente tiene por finalidad saber cuántos somos, dónde estamos, cómo vivimos, cómo nos desenvolvemos, entre otras situaciones de importancia para ese certamen que hará de realizarse en todo el país. Soy del entendido de que muchas personas también le tienen cierto temor al tema de la inseguridad, pero también hay residenciales, torres que pueden definir una área común en donde también recibir a esos empadronadores. La idea es que el censo se realice y cuando usted conoce la ley, cuando ya usted sabe que puede incurrir en una pena de seis días hasta tres meses de prisión por impedir las labores del censo, ya usted luego no podrá alegar ignorancia. El Ministerio Público, al tener una disposición como esa, pudiera inclusive solicitarle hasta medidas de cohesión a una persona y pudiera involucrarlo en cualquier otra situación procesal simplemente por no cumplir con una obligación ciudadana. Pasen feliz resto del día.